¿Se inspira a ser propietario de algún negocio en la ciudad de Newport News? La Oficina Comisionada de Ingresos le ayudará con los requisitos de la ciudad y el Commonwealth para obtener una licencia comercial. Estamos aquí para ayudar a enseñar a los propietarios de negocios sobre lo que se requiere y cuándo cumplirse los plazos, junto con las responsabilidades tributarias relacionadas. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Licencias Comerciales. Los profesionales determinan su tipo de negocio de acuerdo con su actividad comercial de acuerdo al Código de Virginia y las ordenanzas del Impuesto Municipal de Newport News. Nuestra Oficina puede ayudarle a informar la propiedad personal comercial y los impuestos relacionados con el negocio, como admisiones, equipo comercial, cigarrillos, alquileres diarios, alimentos y bebidas y transitorios. Visite nuestro sitio web para obtener una lista de lo que deberá traer al solicitar una licencia, como un formulario de información de clasificación impresarial, copia de su tarjeta de identidad, lista de socios si el tipo de negocio es una cooperación o LLC, cualquier licencia estetal según la categoría comercial. Un consejo útil. Los negocios nuevos deben solicitar una licencia antes de comenzar y pagar el impuesto o la tarifa dentro de los 30 días del insinio. Además, el negocio tendrá que estimar los ingresos brutos durante el primer año. Para los negocios que necesitan renovar su licencia, la fecha límite para presentar su renovación es el 1 de marzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!